Miren una cosa, lo que yo acabo de explicar no es con el objetivo de ofender a nadie, simplemente es el objetivo de que entiendan cómo lo ve lo que es el Fondo Monetario Internacional, el FMI, lo que es la directriz, para que tengan entendido, lo supremo, que son los que van dirigiendo este asunto de las reproducciones en ciertos países. Bueno, y otra cosa, a toda sinceridad, sabemos muy bien de que hoy en día se ha tratado de no discriminar a nadie, ciertamente. Pero, a final de cuentas, siempre pasa este asunto de la selección. Y es algo que no es algo que querramos, es algo de la selección genética. Y, si no, fíjense bien, cuando ustedes ven a, un ejemplo, los que les gusta el fútbol, cuando ven a Messi, cuando ven a Ronaldo, ven que son tipos atletas delgados, buen aspecto físico, buen comportamiento, buenos padres, son buenos guías. Y eso, ustedes se basan en buscando lo mejor. Ustedes no se van a fijar en el deportista más desagado. Ustedes se van a fijar en el mejor deportista. Eso está en nuestro ADN, fijarnos en el mejor. Y eso incluye las amistades, incluye otras cosas. Ahora, eso es en los seres humanos de inteligencia promedio. Ahora, ¿qué pasa? Hay ciertos individuos que prefieren, un ejemplo, elegir amistades que sean inferiores a ellos, que le alaben, que le halaguen. Y esas personas que, por lo general, usted escucha, que son así, buscan personas con una autoestima inferior y con aspectos que, desafortunadamente, pues no son lo que establecen, pues, ciertas marcas, pero de lo que es perfecto, lo que es, señores, nos guste o no, pero bueno, pasa. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que estos individuos que les gustan a estas gentes... No sé si se acuerdan del jorobado de Notre Dame. ¿Se acuerdan de que el padrino del jorobado era un tipo que mostraban erguido, con una nariz prominente? Y el jorobado de Notre Dame, que quería ser aceptado, que quería ser amado, era un ser con discapacidad, que se sentía mal porque era rechazado. Pues, más o menos, viene siendo así, este tipo de personalidad. Y ustedes quieren decir, ¿qué es esto? Bueno, pues, el enanete cae en esto. El enanete de por sí ya tiene condiciones que no son muy favorables, que no los consideran muy favorables para el promedio de mujer acta para la reproducción sexual. Entiéndase, de una mujer de 18 a 50 años, que es una mujer legal, que está acta para la reproducción sexual. Una mujer que está acta para lo que es tener familia. Aunque la mujer no quiera tener hijos, es algo intuitivo en su reloj biológico, anatómico, sexual. El elegir un hombre, aunque no llegue a tener hijos, que tenga ciertos requerimientos físicos. Ahora bien, las mujeres que pasan de los 50 años, que ya no están consideradas como actas para la reproducción, sabemos que sufren discriminación. sabemos de que al ser rechazadas por no ya, pues, el físico no ir igual que cuando tienes 18, cuando tienes 20, cuando tienes 30, cuando tienes 40, pues, se sientan halagadas de que alguien, tipo el enanete, que es joven, sí, es un poco joven, se fija en ellas. Pero ojo, eso no siempre significa de que un hombre que sea de la edad, de la enanete, genuinamente, quiere una relación estable con una mujer mayor, realmente. A menos que esa mujer muy mayor tenga un supercuerpo tipo María Cela Álvarez. ¿Quién es María Cela Álvarez? María Cela Álvarez fue la primera Miss Mundo de República Dominicana, quien tiene 62 años, tiene nietos ya de más de 10 años de edad, y es una mujer con un supercuerpo que cualquier hombre o mujer desearía tener una relación con ella. es una mujer sumamente culta, con empresas, un hombre seguro de sí mismo quisiera tener una relación con una mujer como ella. Pero vamos a hablar claro, no todas las mujeres, desafortunadamente, pueden llegar a tener el cuerpo que tiene María Cela Álvarez después de los 60 años. Porque desafortunadamente no todas tienen un cuerpo de 90, 60, 90. y bueno, se sienten elogiadas por un individuo que es joven, pues no tienen los requerimientos que se busquen un hombre que se considere que, porque las mujeres buscan un hombre, seguridad y todo eso, y tiene que ver ese protector. Y vamos a hablar claro, el enanete, el enano, parece las ranas René, esa manita, él nada más tiene vozarrón de machito, un hombre chiquito tiene que por lo menos tener el bocón, mire el bocón. Y ustedes dirán, ¿por qué están hablando de eso? Oh, porque cierta señora que no da la cara, que tiene el canal, de que él la está apoyando, dijo en uno de sus más recientes videos, de que el enanete era apetecible. Es una señora que tiene un vocabulario, sabemos que muy deficiente, lamentablemente, es una señora que no tuvo la oportunidad de estudiar. Miren, la chica del mitote tuvo dificultades para estudiar, y es una mujer de más de 50 años y tiene mejor vocabulario y una mejor manera de expresarse que esta señora mayor. y ambas están en los Estados Unidos, ¿eh? Pero es mejor escuchar a la chica del mitote que esta otra señora que es desagradable. A la vista, al oído, a todo. Yo no sé ni cómo es que tiene vista, sinceramente. Desafortunadamente, hay personas que quizás sienten pena por ella y le generan la vista porque de algo tiene que vivir. Y bueno, también tiene derecho a expresarse, aunque desafortunadamente no es la mejor. Discúlpeme, pero no es la mejor. Y saben que yo soy una persona que respeto lo más las personas mayores. Pero desafortunadamente me puse a analizarla y puse a mi mamá a analizarla y a mi mamá como maestra. Y otras personas la han analizado y le dan el nivel de conserje. Por el nivel de... Lo que hay en esa cabeza, lo que ella habla, es lo que hablan las conserjes. Lo que hablan las... Las que no han podido tener estudios, más mínimos estudios y... Es lo único que saben limpiar. Es aquí una evaluación aquí así a simple vista de observación.